Desde hace 10 años, la Fundación Plan desarrolla proyectos que aportan a la construcción de una paz estable y duradera. En Villarrica, Cauca, jóvenes empresarios realizaron una feria comercial con propuestas muy innovadoras. Coloridos zapatos, diferentes bordados y peinados están dentro de las opciones que los jóvenes emprendedores de Villarrica, en el departamento del Cauca, le presentaron a la comunidad. Hace 33 días atrás tenía un negocio diferente a este que tengo ahora y gracias al emprendimiento de plan y al apoyo, pues he tenido la oportunidad de crecer. Ellos hacen parte del proyecto Jóvenes Construyendo Futuro, desarrollado por la Fundación Plan en asocio con Accenture. Establece la parte de formación para el trabajo, formación en emprendimiento y toda la parte de empleabilidad. Para Paola González, una de las beneficiarias de la iniciativa, su vida y su negocio, cambió desde que pudo capacitarse con la Fundación Plan. Pues la ha cambiado grandemente porque ha ampliado más mi visión, tengo otras metas. Es así como Jóvenes Construyendo Futuro se convierte en un puente que minimiza las brechas laborales e impulsa a las personas a alcanzar sus metas. Gracias.